Música Buenas, bueno pues hoy te traigo un nuevo vídeo de estoy pisando un cable de Mónica Responde así que vamos al lío, vamos a empezar a escuchar los audios recuerda que si quieres que te conteste en esta sección abajo tienes el enlace donde puedes dejarme en audio tu pregunta de máximo 90 segundos un minuto y medio, tiempo suficiente para concretar la pregunta y entonces cuando llegue el turno, voy haciéndolo por orden cuando llegue el turno, pues ahora sacaré tu vídeo con tu respuesta o con la respuesta a tu pregunta para ser más precisos, vamos al lío vamos a escuchar este audio Hola Mónica, soy la señora Adela Hernández, saludos desde la ciudad de Veracruz, México tengo una labrador retriever de 5 años cuando salimos a pasear y nos encontramos alguna persona, sea conocida o no los quiere saludar basta que le digan que bonita y se les para de manos se les tira al suelo pidiendo caricias qué hago o sea, no sé cómo evitarlo por más que le digo no, quieta, tranquila no me obedece y pues no sé qué hacer bueno, gracias por tus consejos hasta luego bueno, Adela mil gracias por tu pregunta he de decirte que bienvenida al mundo del labrador tienes una labradora hiper mega sociable muy muy sociable muy labrador muy 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 simpática muy y que no tiene absolutamente ningún problema entonces que tú vas andando por la calle y cuando las personas le dicen ay, qué bonita la perra quiere ir y se pone panza arriba para que la acaricie disfruta el momento disfruta el momento olvídate de decirle no, quieta, para no, ¿por qué? ¿por qué nos empeñamos en coartar a nuestro perro? ¿por qué nos empeñamos en que en no dejar que el perro manifieste en este caso una emoción de alegría siempre y cuando no sea una emoción descontrolada de que se sube a dos patas a la persona y está tan sobreexcitada que le muerde o que le araña o que tal bueno, entonces ahí tendríamos que trabajar un poquito el autocontrol para que para que el perro se autocontrolara en esa emoción y se pusiera alegre pero no se sobreexcitara pero no es el caso lo que me estás diciendo es que es que va es que cuando una persona le hace mimos o le hace algún cariño ella quiere acercarse a la persona y que le rasquen y que se pone panza arriba y tal con lo cual no me estás diciendo en ningún momento que la perra se descontrola a nivel emocional por lo cual no veo absolutamente ningún problema dejemos que los perros expresen sus emociones siempre y cuando no sea perjudicial ni para el perro ni para las personas o para otros perros o para niños o para lo que sea ¿no? o sea siempre dentro de un nivel de excitación que que sea soportable para ambas partes pero quitando esta parte quitando esto deja que tu perro se relacione con personas y mucho más si es una perra que reacciona así es decir quiere ir hacia esas personas cuando son las personas las que les ha dicho previamente ay que bonita tal que cual encima que la otra persona le quiere o sea le provoca a nivel anímico esa emoción en tu perro de alegría encima quieres parar a tu perra de que no salude de que no tal de que no pida caricias no no o sea de verdad disfrutar ese momento insisto siempre el límite lo pondría simplemente en que no fuera un momento en que se subiera a dos patas y que no fuera un momento en que la sobre excitación le llevara a lo típico ¿no? a morder a morder los brazos a morder las manos a morder la ropa a ponerse muy nerviosa y tal entonces sí que trabajaría con ella pero si no de verdad dejemos el control de nuestros perros tenemos un un exceso de control hacia ellos queremos constantemente decir lo que tienen que hacer lo que no tienen que hacer esto sí esto no vale que tienen que cumplir unas normas de convivencia porque viven en un entorno más humano y urbano que el que realmente ellos necesitarían pero unos mínimos unos mínimos unos estándares mínimos de convivencia pero a partir de ahí dejemos que nuestros perros se expresen no 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 queramos coartarles incluso ya que se pongan contentos ¿sabes? entonces no no veo absolutamente ningún problema en lo que me estás diciendo oye si tu perra es tan bonita que las demás personas se giran o le quieren saludar y tal porque es muy bonita o porque lo que sea pues disfruta presume mira que bonita es que sociable es que cariñosa es queremos perros sociables pero luego nos molestan los perros sociables entonces pongámonos un poquito también de coherencia entre nosotros mismos si tuviéramos un perro que no se relacionara con nadie también veríamos un problema en que no se relacionara con nadie y de hecho hay personas que me preguntan mi perro no quiere jugar mi perro no quiere saber nada de las personas ¿es un problema? no tampoco un perro puede ser completamente independiente y o sea ser muy independiente que no quiera saber nada él va a su bola y punto y al igual que hay perros así hay perros muy sociables que les encantan las personas entonces oye de verdad disfrútalo disfrútala y no tengas no sufras por ello insisto siempre y cuando no haya sobre excitación encima ¿vale? vamos a por el siguiente audio hola Mónica buenas tardes mi nombre es Marta López yo te escribo bueno más bien te hablo desde Bogotá, Colombia tengo un pastor alemán de nueve meses es un perrito bastante digamos así bastante juicioso en la casa a veces ladra pero bueno me parece normal sin embargo si tiene algunos comportamientos que sería bueno corregirles por ejemplo con el timbre entonces alguien timbra y de una vez empieza a ladrar bastante muy insistentemente a veces cuando las personas no le gustan por la calle entonces también les ladra y les ladra pues como es un perro grande y pues con una voz fuerte digamos que los asusta adicionalmente pues tiene como una ansiedad hacia el parque que queda al frente de nuestra casa y en especial por jugar con unos perros a los que les guste por ejemplo perseguir la pelota entonces él simplemente los persigue y ellos persiguen la pelota entonces se vuelve como un juego en el que siempre quiere ansiar estar cerca de ellos y pues a veces se torna como bastante brusco en el juego y pues adicionalmente tiene tiene como una condición y es acercarse de manera brusca también a los perros pequeños no sé que nos puedas aconsejar bueno Marta gracias por tu pregunta aquí vamos aquí tenemos varias cositas que tenemos que atender lo primero es la edad de tu perro la edad de tu perro nueve meses con lo cual está entrando en la etapa digamos de la adolescencia es decir la etapa de las habilidades sociales no me cansaré de decirlo la etapa de la adolescencia es la etapa de las habilidades sociales la etapa en el cómo me relaciono con el entorno la etapa en conocer y en dominar los rituales de acercamiento de juego de cómo me relaciono con este que es más serio cómo me relaciono con este que es más pequeño con este que es más grande con este que es abuelo con este que es un cachorro con este que es demasiado excitante, con este que tal entonces, los perros en esta etapa aprenden a cómo relacionarse con el entorno especialmente a cómo relacionarse con otros perros por lo tanto, y aquí nos vamos a la parte última, así de repente con el tema del acercamiento brusco a perros pequeños, me voy a lo último porque tiene que ver con esto que te acabo de decir de lo de la etapa de la adolescencia y que tiene que ver con el acercamiento brusco, o sea cómo me relaciono con este tipo de perros, en este caso con los perros pequeños y aquí es donde nosotros tenemos que por un lado tener cuidado y por otro lado dejar que ellos aprendan por sí solos, pero también por otro lado, o sea hay tres lados por el tercer lado sería el tema de seguir practicando en el caso de que lo lleves practicando desde cachorro, que debería ser así pero si no empezar a practicar también el autocontrol, el autocontrol es imprescindible trabajarlo desde el primer día que el perro entra en casa y no me cansaré nunca de decirlo también de nuevo, el autocontrol se tiene que trabajar desde el primer día que el perro entre en casa, tenga dos meses, tenga cinco meses tenga un año, tenga cinco años me da igual la edad, autocontrol autocontrol, autocontrol, porque el autocontrol le va a dar una herramienta interna al perro para autocontrolar el impulso de reaccionar a una emoción demasiado alta por lo tanto, este acercamiento brusco primero también había que ver de dónde, o sea si es por parte de las habilidades sociales o o o hemos de tener muy en cuenta también que no forme parte o que pueda llegar a formar parte de un ritual de caza ¿vale? ¿por qué te digo un ritual de caza? porque el perro pequeño lo pueden hay veces que si el perro pequeño por ejemplo corre mucho activa el instinto depredador ¿vale? el instinto depredador del perro todos los perros son depredadores depredador, caza todo esto está relacionado entonces estos son instintos que los tiene el perro ahí y que se pueden activar en cualquier momento los instintos los tienen todos los perros los tendrán unos más y otros menos en función de cada individuo y en función evidentemente de la raza entonces y dentro de la raza dentro de cada individuo pero hay muchas veces que me he encontrado el tema el problema de sobre todo perros grandes y perros con un alto instinto de caza en el que los perros pequeños se ponen a correr mucho y encima a chillar y activan la depredación del perro y esto es un peligro porque evidentemente en cuanto a tamaño están están desprotegidos los perros pequeños quitando que no sea esto voy a entender que no sea esto porque tampoco me das muchos más detalles quitando que no sea esto la parte del instinto que sea solamente la parte de habilidad la parte de habilidad social con respecto a cómo se acerca a los perros pequeños pero te he querido comentar esto porque me especificas que este acercamiento brusco es solamente a perros pequeños entonces entiendo que no es a perros medianos ni a perros grandes a ese tipo de perros a ese tamaño de perros tu perro se relaciona bien y tiene mejores habilidades con respecto a estos tamaños pero que cuando son perros pequeños el acercamiento es brusco insisto me gustaría ver por un agujerito ese acercamiento brusco si es en modo de parar el movimiento del perro pequeño o si es solamente para para jugar o para conocerlo entonces poniendo teniendo en cuenta bueno teniendo en cuenta realmente cualquier situación lo que hay que trabajar mucho es el autocontrol el autocontrol es decir en la intensidad con la que dejo que mi perro se acerque a un perro pequeño si con los demás no tengo ningún problema le voy a dejar que él haga y deshaga pero si estoy viendo que con perros pequeños es brusco teniendo en cuenta ten en cuenta la edad que tiene por lo tanto está aprendiendo es importante que en este aprendizaje que dentro de que hay una limitación por parte nuestra de que no podemos enseñarles a los perros habilidades sociales sino que o a ver no podemos podemos enseñar una serie de podemos recordarles una serie de señales en el caso de que las tengan inhibidas pero no es el caso eso serían casos de agresividad etc no es el caso en este caso simplemente tu perro está aprendiendo relaciones con el entorno y tenemos que ayudarle entre comillas a simplemente a simplemente que controle su impulso su emoción su intensidad a la hora de acercarse al perro pero luego el ritual que use para conocer al perro pequeño o para conocer a cualquier perro eso ya es cosa de ellos nosotros no podemos entrar en cual es el ritual mejor o peor porque cada perro hay perros que se relacionan de manera diferente entonces eso es muy propio de cada individuo y también insisto que también tiene mucho que ver la genética también en esto por ejemplo el border collie es muy típico que se haga zape que se haga zape y cuando pase el perro pum enseguida es muy típico por ejemplo del border collie pero bueno quitando esta parte que sería la parte minoritaria en este caso autocontrol luego me comentas lo de ladrar al timbre esto ya lo hemos comentado en varios vídeos en varios tanto la sección esta de monica responde como tengo un vídeo especial sobre el tema del timbre echar un vistazo el tema de ladrar al timbre siempre y cuando el ladrido sea un ladrido de aviso no hay absolutamente ningún problema porque los perros ladran luego hay perros con un instinto de protección o de alerta más altos que otros y el pasto alemán lo tiene bastante alto entonces es normal que el perro ladre cuando sea un timbre lo único que tenemos que vigilar y controlar es que ese ladrido del timbre no se cronifique y no se haga emocionalmente inestable es decir que no entre en un bucle constante de ladrido 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 y cada vez me cito más y más y más ladrido de aviso ladrido de alerta perfecto muy bien chico ya ya sé que ya sé que viene alguien ya está venga relájate y ya está dices que ladra la gente de la calle vale aquí vuelta lo mismo con lo que te he dicho de lo de la etapa de las habilidades sociales vale las habilidades sociales como te he comentado al principio no solamente las relaciones con otros perros aunque sí que es lo principal pero también es como me relaciono con el entorno y este entorno incluyen personas vale este entorno incluyen personas en como me relaciono con la gente que me encuentro por la calle entonces aquí tú tienes que ayudarle primero tienes que entender qué tipo de ladrido es si es un ladrido de inseguridad es un ladrido de desconfianza o es un ladrido de protección entonces primero identifica qué ladrido es y después échale una mano en el sentido de cuando empieza a ladrar oye no pasa nada no cal que ladres tanto ¿sabes? si es de inseguridad tienes que trabajar más la parte de socialización y la parte de cómo se tiene que relacionar con esto entonces llevar a lugares donde hayan personas identifica también si son personas que solamente vienen de frente a las que ladra si es a todo tipo de personas si es un tipo de persona muy en particular si solo hombres solo mujeres solo personas altas solo personas bajas personas con gafas personas sin gafas a veces es muy a veces es muy concreto a veces es simplemente personas que vienen hacia mí y hacia el perro que simplemente mejor le incomoda y personas que se acercan hacia mí de una manera muy directa quizás si viene hacia mí pero está a cuatro metros por el lado no va a ladrar pero si viene directo hacia mí quizás sí entonces identifica qué tipo de ladrido es para poder trabajar con él ¿vale? el cómo trabajamos es simplemente dándole seguridad al perro y por supuesto también restándole importancia pero entonces aquí tenemos que trabajar también un poquito con distancia y de irte a aquellos lugares donde se presenten esas situaciones para que tú puedas ir exponiendo al perro a estas situaciones a una distancia que el perro tolere y que no le pongan incómodo de cara al ladrido pero insisto identifica al ladrido porque puede ser de protección puede ser de inseguridad puede ser de incomodidad entonces identifica lo primero luego comentas el tema de la ansiedad en el parque de los juegos a la pelota que el perro corre detrás que los perros juegan persiguiendo la pelota y que tu perro persigue a esos perros que juegan a la pelota algo completamente normal también completamente normal sobre todo también en este tipo de perros ¿por qué es normal en este tipo de perros? porque el pastado alemán no deja de ser un perro pastor el perro pastor persigue es muy común que persiga ¿ok? persigue para también agrupar luego aparte es más territorial pero esta parte no entra aquí la parte de pastor sí que entraría más aquí la parte de juventud la parte de excitación no le veo absolutamente ningún problema a esto que comentas más allá de que lo único que vigilaría es que ese juego no llegara a un cierto nivel en el que la sobre excitación del juego o la ansiedad del juego llegara a un enfrentamiento pero y luego tienes que ver tú el nivel de ansiedad que tiene tu perro en el momento en que tú veas que tu perro tiene mucha ansiedad simplemente pararía el juego a tu perro a los otros que jueguen lo que les dé la gana pero en el caso en el caso de tu perro simplemente pararía le pararía oye descansa si tenéis que alejaros un poquito para que no le afecte tanto el hecho de que otros perros corran tanto pues te separas un poco dejas que se relaje y luego que vuelva a jugar es muy frecuente la ansiedad en ese tipo de perros también pocos pastores alemanes sinceramente me encuentro sin ansiedad muy pocos entonces ese tipo de juegos también es 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 evidente hiper mega común porque están jugando a perseguirse uno a perseguir la pelota y otro a perseguir a los otros perros con lo cual si no queremos que suba la ansiedad simplemente tenemos que parar el movimiento para que se relajen y que luego vuelvan a reanudar no impediría a ver yo no soy muy partidaria de los juegos a pelota en los parques porque normalmente muchas veces es conflicto seguro muchas veces el juego de la pelota la dichosa pelotita que debería estar prohibida en los parques de perros traen conflictos es un recurso que está ahí y que a veces puede generar por motivos de sobreexcitación puede generar conflictos y como también mucha gente va a los parques para perros simplemente para soltar al perro pero las personas se sientan en un banco a hablar de salvame o hablar de cualquier programa de televisión o se pueden mirar en el móvil pasando olímpicamente del perro no es el lugar más idóneo quizás para llevar a un perro también no te acostumbes a llevarlo a un perro que es tan joven no lo acostumbes a llevarlo solamente a un parque donde las emociones se sobrepasan sino que también exponlo a diferentes situaciones normales y habituales del día a día ok los parques para perros tiempos muy concretos días muy concretos momentos muy concretos y luego me lo llevo a que haga una vida más real porque el parque para perros tampoco es la vida real es un apartado de la vida real donde encima suele haber mucha excitación mucha ansiedad la gente tocándose los bemoles sin estar vigilando y sin estar pendiente del perro luego se enfadan los perros ay que ha pasado no sé porque estaba mirando el móvil o estaba hablando con saque quien si tú vas al parque para perros estate pendiente del perro del tuyo y de los demás porque al igual los demás pueden crear un conflicto para con tu perro entonces estamos al tanto vale bueno nada más si tienes alguna pregunta como digo tienes el enlace para que me des tu pregunta aquí abajo suscríbete también si quieres seguir si quieres que te avise en youtube para todos los vídeos que voy subiendo y nada más nos vemos en los siguientes por ahí en las redes en donde sea adiós chao adiós Gracias.